Para finalizar el programa de hoy, me vine hasta el norte de la ciudad, en el Colegio San Viator. Pues aquí precisamente se instaló la Juventus, el equipo italiano que por estos días es el subcampeón actual de la Liga de Campeones. Pues varios de sus entrenadores llegaron aquí a Bogotá, exactamente también aquí a Colombia, porque más adelante se van a diferentes ciudades del país a mirar la calidad de los futbolistas colombianos, pero no profesionales, sino simplemente a los chiquitines. De 6 a 17 años están mirando todo el talento que tiene el futuro colombiano en el fútbol actualmente. Ellos están evaluando las disciplinas, es un campamento, los entrenan en diferentes ámbitos, delanteros, defensas, arqueros, pero dejemos que ellos sean nuestros protagonistas y nos expliquen un poco más en qué consiste esta Juventus Camp. Todo esto a continuación en el EP Crónicas. Bueno, el Juventus Camp es un programa que se realiza en más de 17 países alrededor del mundo, gracias al programa que tiene el Juventus Soccer Schools en Italia, directamente obviamente desde el equipo oficial del hermoso país de Italia. y lo que hacemos es traer a algunos de los profesores italianos que vienen trabajando con toda la parte técnico-deportiva, los valores, la misión, la historia de este gran equipo italiano, y tenemos la oportunidad de poderle transmitir y que los niños colombianos tengan la oportunidad de vivir esa gran experiencia, no en Italia, sino aquí en Colombia, con algunas de las índices, herramientas, condicionamientos físicos, técnicos, psicológicos y como ya lo hablé, la misión de la Juventus. Bueno, Colombia es un país que obviamente está siempre siendo, digamos que objetivo para muchos de los equipos europeos, ¿cierto? Y pues a ellos les interesa mucho tener la oportunidad de poder transmitir todos esos conocimientos a todos los chicos colombianos, ya hemos dado cuenta de que varios de nuestros emblemáticos jugadores pues están en Europa, y uno de ellos, Tello, que ya está en la Juventus, pues ha servido para que ellos digan, es interesante tener la oportunidad de poder transmitir estos conocimientos a cada uno de los chicos, y chicas también aquí a nivel nacional para Colombia. Bueno, para Juventus es realmente un orgullo, sobre todo poder estar acá en Bogotá, y el hecho que hayan apostado por nosotros también chicas, tenemos diferentes chicas que están inscritas en el camp de Bogotá, y ya sabemos que están mínimo cinco chicas inscritas en el camp de Cali de la próxima semana del 13 al 18, para Juventus, como hemos dicho, es una alegría, ya que la pasión que ellas le ponen y las ganas es increíble, y sobre todo Juventus quiere dar la posibilidad a todo chico y a toda chica de Colombia poder vestir la camiseta Juventus. Bueno, el Juventus Camp es un evento que principalmente está dirigido a niños de 6 a 16 años, donde todos los conocimientos de la Juventus se transmiten, no es un evento de scouting o de búsqueda de jugadores, es importante que la gente lo sepa, para que tengan esa transparencia y esa claridad, es un paso adelante para la formación deportiva de los chicos y de las chicas. El proceso es muy fácil, nosotros tuvimos contacto con la gente de Italia, y somos actualmente los únicos oficializados para tener la licencia. Los chicos lo que hacen es inscribirse a través de nuestra página web, que es www.jcamp.com.co, un formulario muy fácil de diligenciar, se llenan todos los datos y aquí están presentes. Ahora, vamos a tener la oportunidad de no solamente tenerlos en esta época de mitad de año del 2015, sino que vamos a repetir esto tres veces al año y en diferentes ciudades. Esperamos extendernos para Villavicencio, Medellín, Barranquilla, Cartagena y seguramente zona de Santanderes, en Bucaramanga, además de Cali y Bogotá, que ya lo estamos haciendo. Ya vieron la grata experiencia que tuvieron estos jóvenes, de estar entrenando de la mano de algunos entrenadores, que son pertenecientes a las categorías infantiles y juveniles de la Juventus. También esta Juventus Camp se va a realizar en diferentes ciudades del país, Cali, Cartagena, Villavicencio, Medellín, y también van a ser las ciudades elegidas para que diferentes chicos y chicas tengan la oportunidad de estar entrenando bajo los colores y el escudo de uno de los mejores equipos a nivel mundial, que es la Juventus. Ya para finalizar, les dejo nuestras redes sociales, arroba clavosportseo, arroba bapteandres, arroba calo con doble o que un bajo diez, y allí nos pueden contactar para contar su historia deportiva, para invitarnos a alguna inauguración, algún campeonato de algún deporte que está un poco escondido. Nosotros y las cámaras de LP Crónicas van a estar allí para formar parte de todos ustedes. Los chiquitines que ven acá atrás mío son los integrantes de la Juventus Camp. Y así nos despedimos el día de hoy. ¡Chao! 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 ¡Chao!